¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabati y bienvenidos al resumen de la etapa número 5 de la Vuelta a España 2022. Sí, ya etapa número 5 y antes repasamos lo que fue la gran victoria en casi solitario de Primoz Roglic que atacó ahí en los últimos metros, se vistió como líder y festejó esta gran, pero gran victoria en la etapa número 4. Así está la general hasta el momento, con Primoz Roglic en el primer lugar, segundo que lo sigue su gregario a 13 segundos, tercero Ethan Heiter, cuarto Pebble Sivakov, quinto Tao Kegenhardt, sexto Renko Benepoel, séptimo que aparece como el mejor latinoamericano de esta vuelta, Richard Cara pasa a 33 segundos y décimo que cierra a estos Simon Shades a 51 segundos. Esta es la etapa que vamos a tener para el día de hoy con muchos puertos de montaña, tres puertos de tercera categoría y dos veces que vamos a pasar por el Alto del Vivero, donde la última vez que vamos a pasar va a tener una bonificación. 187 kilómetros por delante y ahora sí, arrancamos con todo esto. Porque la verdad que tuvimos una etapa bastante, bastante rara para que se consolide la fuga, después la verdad que estuvo bastante, bastante buena, porque el que arrancaba con todo esto o el que era el principal motor de la fuga del día de hoy era Marc Soler. También estaba Alessandro de Marquis, pero Marc Soler a unos 90 kilómetros, es verdad, tardamos en que se forme la fuga, a unos 90 kilómetros estábamos con ya 18 corredores a 2 minutos y 50 segundos. Los del Jumbo Visma, no sé, se reían, sabían que por ahí era un día tranquilo para ellos porque van a dejar que los de la fuga tomen bastante tiempo y se dejen ir para que algunos de los que estén en cabeza de carrera tomen liderato y ahí estaban ellos. Entre ellos un latinoamericano del día, que es Johnny Caicedo, que tenemos que nombrarlo sí o sí. También había otros corredores muy importantes, pero bueno, siempre que hay un latino lo tenemos que nombrar. 68 kilómetros y ya sacaba más de 4 minutos de diferencia. Sabían que esto iba a ser bastante importante para ellos porque además de agarrar el liderato, van a pelear por la victoria del día. Lobson Kradok, por el primer paso del alto del vivero, era el que atacaba. El pelotón muy tranquilo, como dije anteriormente, y una batalla impresionante entre estos 18 corredores. Ya no quedaban 18, solamente quedaban unos 12, 10 que estaban por ahí. Y Jack Stewart, el hombre de los brazos tatuados, era el que trataba de escaparse en solitario en la bajada. Pero lamentablemente, miren todos los corredores que quedaban y Jack Stewart no es un corredor muy bueno para las subidas. Entonces, ¿quién atacaba por detrás? Desde mi punto de vista, el mejor de todos los escaladores de la fuga del día de hoy se escapaba. Mark Soler lo pasaba a Jack Stewart y le decía a todos estos muchachos nos vemos en la meta. Pero también tenemos que decir esto, no tenía unos 51 minutos de diferencia. Tenía unos 13, 15, 20 por momentos y la cosa va a estar muy pero muy apretada. Un final de infarto, pero se lo merece con todas las letras el gran trabajo que hizo el español. Luego de 124 días que España no ganaba una etapa en una gran vuelta, celebra a Mark Soler atacando desde lejos, jugándosela y contra 10 ciclistas por detrás que lo venían persiguiendo. Igualmente se llevó esta gran etapa. Muy bien por el español, muy bien por el UAE. Termina esto con un nuevo líder, un pelotón bastante tranquilo, esperando el primer final en alto de mañana. Así quedó el top 10 con Mark Soler en el primer lugar. El segundo que ya entran todos a 4 segundos, Tare Limpel, Fred Bright, Rudy Mollard, Craddock, Nicholas Art, Langellotti, Pronsinski, Mulberger y Roger Adia que cierra esto en el décimo lugar. Y la general, la verdad que tuvimos algunos cambios. Muchos de los que se metieron en la escapada de hoy sacaron más de 4 minutos y así quedó la cosa. Con Rudy Mollard a la cabeza que se viste de rojo. Segundo, Fred Bright a solamente 2 segundos. Tercero, Nicky Hazard y cuarto que hasta el momento lo que nos dieron queda Lobson Craddock a 2 minutos y 27 segundos. Pero por parte de los favoritos todavía no se sacaron ninguna ventaja. Y así que nada, con mi croma verde de fondo les quiero avisar que se terminó esta etapa número 5. Pero mañana no, 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 no. Miren lo que vamos a tener en el día de mañana. Se viene un etapón que quiero que estén muy pero muy atentos. Me dicen acá abajo en los comentarios quién va a ser el favorito para el día de mañana. Y nosotros nos vemos con otro resumen o con otro directo hoy a la noche para hablar de todo. Chau. Yo soy Rodri Sabato. Nosotros nos vemos en otro video.